Nunca pensé que me pasaría esto Se va con su bolsa Viste, me encanta, esa es la actitud, papá Ahora vamos a por la siguiente víctima Una más, ¿no? Te levantaste de una Me encantaron, boludo Te vas a poner regalos tú, eh Si nos dejan pasar, le pagamos el carrito Me estás jodiendo de todo vos No, no, me muero Se viene un regalito en el shopping, acompáñanos Tenemos un celular Samsung y Vamos a darle 15 segundos a alguien Para ver qué pueden agarrar Si son rápidos en algún local Que elijamos ahora Tenemos una víctima ahí Que está en la puerta de fila Vamos a darle 15 segundos A ver qué tan rápida es Para agarrar lo que quiera Vamos a darle ¿Tú cómo le ves de rápida? ¿El duro es rápida? ¿El duro es rápida? Más, no sé Bueno, escuchá Tenés 15 segundos Para entrar y agarrar cualquier cosa en la tienda Y te lo pago ¿En serio? Ya arrancó a contar Una zapatilla, lo que vos quieras 15 segundos Te quedan, te quedan, te quedan todavía Uff, 13 16 Ahí me encantó 18 Y listo 20 Te dejé, mirá 20 Ok Me arruinó tu vacas, mirá Che, agarró de todo ¿Y la zapatilla? A verla Uy, está tremenda Che, uso ese megalo ¿Y las flores para quién son? Me las regalaron Ay, por Dios Un saludo a ese caballero o caballera No sé quién te la regaló Un amigo Bueno, saludo a ese amigo Bueno, vamos a apagarlo Y te lo llevas ¿Cómo es tu nombre? Sofía Sofía Che Sofía, estabas bastante rápida para 20 segundos agarrar todo lo que agarraste Wow Este me encantó ¿Y las zapatas? Estabas unas filas Y un par de remeras Bueno Muy guapas Afortunada en el juego y en el amor No lo dudo, ya estabas con el celo ahí Bueno, vamos a pagar cuando nos salió la juega 82,450 Pagamos Ya se lo puede llevar, señorita Nunca pensé que me pasaría esto Gracias Muchas gracias a ustedes Chao, chao Un gusto, en serio Muchas gracias Se va con su bolsa Chao, chicos de fila Tremendos Bueno, nos vamos a buscar algún segundo imitado Ahora vamos a por la siguiente víctima Una más, ¿no? Esta segunda sorprendida va a ser una chica de limpieza que está allá al fondo Allá la ven No sé si le cansaron a ver Así que acompáñenme, chau Vamos A ver qué dice Bueno, vamos a sorprender a otra persona que va caminando Una papa por un celo Venga A ver qué te dice Jaime Esperamos que se siente Cuando se sienta con el hijo Le decimos ahí cosa de Porque está como para la bandeja Muy agarrada Allá va Está sorprendida Allá se sentó Así que Let's go Nana, ¿te puedo robar una patata? ¿Sí? Sí, muchas gracias En verdad vamos a tomar la cosa Te la cambio por un segundo Todo un teléfono ¿En serio? Sí Para que se lo regalese a él o lo uses vos o lo que quieras Ay, muchísimas gracias Yo también te voy a robar otra yo Ahí está Sí, otra ¿Te robamos una papa? Pero mirá Yo lo sigo por todos los ¿Cómo te llamas? Melanie Melanie o Jaime Jaime ¿Te pasó alguna vez esto que te cambiaron un celo por una papa? No, nunca Bueno, viste, soy la primera Que le cambiamos un celo por una papa Yo te voy a robar otra papa, ¿puedo? Otra, sí Chau Rey, cortate bien Está muy cómodo con el masaje Lo podemos despertar Hola, perdona Estas muy cómodo, ¿no? Tienes 10 segundos, 15 Agarra lo que vos quieras, digan, yo te lo pago Para que te guste Una zapa puede ser eso Uy, qué buena que está 13, 14 Listo, puede cambiar ¿Estaba bueno? Estaba re dormido Te levantaste de un... Te encantaron, boludo Bueno chicos, estamos pagando 125, 998 no salió la jugada ¿Te gustó? Chibulo Viste, me encanta, esa es la actitud, papá Chibulo Que nada, vamos a seguir regalando cosas Chibulo Bueno, nuestro próximo video va a ser en el coto Voy a ir sin escrúpulos, voy a colarme delante de todo el mundo Voy a decir, oye, ¿me dejas pasar? No, no, con educación siempre, ¿sabes? Sí, si nos dejan pasar, le pagamos el carrito Me estás jodiendo de todo vos No, me muero ¿No conoces? Te juro que yo le decía a mi hermano, me muero sin el coto ¿Me vas a colar el coto con vos? Ay, no, te amo ¿Puedes sacar una foto? ¿Me vas a sacar una foto? Sí Te amo, te juro, te juro que te sigo, te encanta Bueno, vamos con una, dale A ver ¿Me dejas pasar súper rápido a comprar esta? ¿Esta es solo para rápida? ¿Sí? ¿Podemos? No, es solo para rápida Ah, rápido, ah, bien, bien ¿Me importa si paso súper rápido con el agua? ¿Sí? ¿Seguro? Sí ¿Podemos? ¿Cómo es su nombre? Bueno, pase Muchas gracias Gracias por dejarnos pasar ¿Cómo te va? Cobrarnos el agua y todo el... Cobrarnos todo el changuito, ¿se lo pagamos nosotros? ¿Sí, sí? ¿Sí, sí, sí? Es un video, en serio No, no Bueno, elegí una Sí Una persona que la necesite Bueno, a ver Yo puedo pagarlo Bueno, me encantó Bueno, gracias Ay, qué bien, güey Bueno, qué hermosa Bueno, Daniel nos dejó pasar Pero no nos quiso dejar pagarle el carro Así que le vamos a dar un saludo a sus nietos Así que, bueno, gracias por... La buena onda No nos dejó pagarle el carro Dijo que no Que quería que se lo paguemos a alguien que lo necesitaba Estamos saliendo recién De un shopping Donde hicimos un par de regalos Así que si quieren que sigamos haciendo estos tipos de videos O cosas más locas Síganlo a Jim Síganme a mí Quizás en algún momento hagamos un canal para los dos O algo para seguir bludeando Pero... Nada, está mucho hecho A ver Bueno, nos vamos a bañar en realidad Y a comer por ahí ¡Chau!